El presidente de Castilla-La Mancha ha presentado esta mañana en el Palacio de Fuensalida el plan 10.000 viviendas. Según ha apuntado Page, podría llegar a superar esa cifra inicial y que además generará 25.000 empleos en el sector de la construcción. Con este proyecto nosotros planteamos 25.000 empleos. Se dice pronto. Estamos creciendo bien en el mercado laboral en la región y aquí probablemente, y se lo he dicho antes a Saturnino, quizás nos terminemos encontrando con un problema de mano de obra y de cualificación de mano de obra. Esto que planteamos no son 10.000 viviendas sociales ni para colectivos marginales. Que quede muy claro, porque habrá demagogia, habrá política muy sucia en este aspecto. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el sector, con vosotros, para ni siquiera intervenir en el mercado, influir en el mercado. Que es una forma ligera, moderada y creo que bastante sensata de ayudar, de ponernos a trabajar conjuntamente en el mismo problema. Cómo casamos los intereses de la rentabilidad en la construcción y al mismo tiempo del interés público. Por tanto, son viviendas para comprar o para alquilar a precios razonables que puedan verse mejorados por la inyección de dinero público que sirve de estímulo y que no va dirigido a las empresas, va dirigido a los usuarios y a los destinatarios fundamentalmente. Nuestro interés a la hora de meter dinero público es que le resulte más asequible la adquisición de vivienda a la gente. Punto. No tiene vuelta. El objetivo, según el Ejecutivo Regional, es estimular y ayudar al mercado de la vivienda para que distintos colectivos tengan la posibilidad de acceder a la misma en compra o en alquilar. La realidad es que el objetivo fundamental es favorecer a la gente joven que pueda tener propiedad, que la pueda pagar o que pueda alquilar y que la tenga que pagar. Que no pueda estar sometido a ningún régimen, digamos, complejo. Esto lo vamos a hacer en colaboración con los ayuntamientos, evidentemente en función de la prioridad que marca el propio plan, donde estamos más colapsados, mejor y antes. Pero no es excluyente. Ni todas las viviendas que se van a hacer en los próximos años son 10.000, pueden ser más, ojalá sean muchas más, que algunas no requieren de ningún empujón ni de ningún abrazo. Pero también es verdad que incluso en el mapa podemos ser suficientemente flexibles como para poder negociar porque finalmente estamos en disposición de circular estos millones de euros de fondos europeos y fondos autonómicos o más. Es más, la experiencia nos dice que esto se va a ampliar y se va a mejorar. Vamos a plantearnos 10.000 de entrada, 25.000 puestos de trabajo de entrada y a partir de ahí todo lo que seamos capaces con este formato de ir promoviendo de la mano. Nos van a tener de verdad de su lado. En otro orden de asuntos ha recordado que en la legislatura actual hay 11.000 kilómetros más de vías actuadas en la región. No es que hayamos dado una vuelta enorme a la red de carreteras que nos encontramos cuando empezó Castilla-La Mancha. Es que tenemos 11.000 kilómetros más de vías actuadas, lo cual es una barbaridad, es verdad, entre autonómicas y estatales. Es decir, que ha crecido mucho en su conjunto la región y también el sector vinculado tanto en obra pública como en obra privada y residencial, que finalmente es el que hoy nos está preocupando. Paje también ha valorado la noticia publicada ayer por la Fundación de las Cajas de Ahorro Funcas, que dijo que Castilla-La Mancha fue la comunidad con menor caída del PIB en 2020. Ayer conocíamos el dato de la Fundación de Funcas que dejaba bastante claro que nosotros ya superamos el año pasado el nivel de crecimiento económico y de riqueza de PIB previo a la pandemia y que en este año estaremos en torno al 2, un 1,8% de crecimiento sobre el nivel previo de la pandemia. Lo cual pone de manifiesto, junto con otros muchos, el dato de confianza empresarial o, por ejemplo, el dato de producción industrial de enero, que es un solo mes. Pero ya con carácter interanual señala que mientras España está creciendo la producción industrial en un 1 y pico por ciento, en un 2%, nosotros estamos en el entorno del 6,4%, es decir, cuatro veces más prácticamente. Oleas del Rey completa la red de nuevos centros municipales de mayores, tras haber remodelado de forma integral tanto el edificio de la zona sur como el edificio del casco, de modo que las personas mayores de la localidad cuentan con espacios dignos que mejoran la calidad de vida. Apostando por tener espacios dignos, funcionales y modernos para que nuestros mayores puedan desarrollar los programas y actividades que hemos puesto en marcha de envejecimiento activo, programas como Atención y Memoria, Gimnasia para Mayores, Podología, Mayores en Red, todo un elenco de programas de envejecimiento activo que gracias a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que cofinancia estos programas, podemos ofrecerlos tanto en el casco como en la zona sur, al igual que tenemos dos centros en el casco y la zona sur. La reforma integral de este espacio, al que el Ayuntamiento de Olías ha destinado 40.000 euros, ha consistido, entre otros, en la rehabilitación de la fachada, exteriores y tejado, así como la creación de nuevas estancias e instalaciones generando salas polivalentes y espacios para la Asociación de Mayores. Estamos muy contentos todos porque nos lo han dejado muy bonito y además muy digno para poder hacer aquí nuestras actividades, estamos muy, muy contentos. Un espacio rehabilitado y remodelado que se ha transformado en un espacio moderno, accesible y funcional. Yolías es una ciudad de calidad donde su alcaldesa tiene muy claro de dónde partía y hacia dónde quería llegar y es una referencia y un ejemplo en el área de bienestar social en Toledo y en Castilla y La Mancha. En 2021 se inició en Olías el servicio de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia, SEPAP Mejorate, con una gran demanda entre las personas mayores de la localidad. Evitar en primer lugar el deterioro cognitivo y después evitar también la soledad. Todo nuestro empeño que estamos poniendo ahora desde gobiernos regionales para evitar también la soledad no deseada en las personas mayores. De ahí también que hayamos hecho una gran inversión en viviendas para mayores en toda la región. El objetivo del gobierno local es la de tener los mismos servicios tanto en el casco como en la zona sur. Una de las últimas acciones que han llevado a cabo es la de reforzar los servicios de salud. Pusimos en marcha la plaza de un enfermero más gracias a la Junta de Comunidades y también el servicio de analíticas que se está prestando aquí en la zona sur y no tienen que trasladarse a la zona casco, así como el apoyo de un auxiliar administrativo en el consultorio para que puedan realizar la totalidad de sus gestiones administrativas. Servicios que nos dicen seguirán llegando para dar las mismas oportunidades a todos los vecinos de Olías. Se invierten más de 56 millones de euros durante los cuatro años de legislatura en mejorar, modernizar los centros educativos de la provincia de Albacete. En la modernización de todos los centros educativos de la provincia de Albacete tanto en lo que hace relación a las infraestructuras como a la modernización en cuanto a la digitalización hemos gastado 56 millones de euros, de los cuales 40 son para las infraestructuras y 16 para todo lo que tiene que ver con el cambio, la modificación y la implementación de los sistemas digitales. Han sido cerca de 25.000 los paneles digitales y los dispositivos móviles que o bien estamos poniendo o bien terminaremos de poner. Por otro lado, también la consejera se ha referido al Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha un proyecto que contempla su traslado a una parcela cedida por el Ministerio de Hacienda y Función Pública donde se va a construir un nuevo edificio para albergar sus instalaciones. El coste total de la obra va a suponer alrededor de unos 9 millones de euros la idea para que tengáis claro del plazo en la consecución de la obra es un poco la siguiente próximamente en estas próximas semanas, en este mes, sacaremos a licitación la obra y si todo va bien con los plazos de licitación, de adjudicación, de los reajustes pertinentes que se hacen para este tipo de proyectos, a finales ya de este año podemos estar empezando la obra en esa ubicación donde ha habido una serie de dificultades con la parcela que nos han impedido el empezar esta obra antes y alrededor del plazo máximo menos de unos dos años será lo que tarde en realizarse esta obra. Cuenta actualmente con un total de 189 alumnos repartidos en 43 aulas y 20 estudios y se encuentra ubicado en un edificio histórico de la calle Zapateros de Albacete. Reconocimiento del papel relevante que la investigación desempeña en la sociedad actual es algo que ha destacado en el transcurso de la entrega de los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha el presidente regional. Ha tenido lugar en el campus de la UCLM en Albacete. Digamos que en una adaptación libre de esa fórmula yo diría que si no tenemos claro lo que hacer al menos vuestro trabajo va a servir para que mucha gente sepa lo que no hay que hacer que es no dejar de investigar, no dejar de insistir, digamos cabezonería de la buena, tesón, constancia, insistir, no cambiar por cambiar, que eso es muy a nuestra cultura. Y eso significáis vosotros y además con una proporción de mujeres verdaderamente envidiable en los premiados y en la gente que está investigando y de mucha gente joven que se está incorporando. La mujer tenéis que correr más deprisa porque antes no es que no investigaran, es que tampoco estudiaban. Por eso llevan más tiempo y llevan más retraso. Y sin embargo vamos muy bien ahora que nos estamos aproximando a la celebración del día por antonomasia de la igualdad entre hombres y mujeres. Enhorabuena, pero más que enhorabuena, gracias. Yo no sé si os lo van a decir muchas veces, pero yo os lo digo sinceramente. Os necesitamos, a vosotros y a muchos como vosotros. Muchas gracias. El presidente regional ha significado la importancia de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha en la que ha asegurado va a jugar un papel importante la Universidad de Castilla-La Mancha. Nos hemos dotado hoy de una agencia de investigación y de ciencia. Está naciendo que tiene que nutrirse fundamentalmente de los esfuerzos de la universidad y que tiene ya una ley que obliga a que haya estrategia, por lo pronto, en la investigación. Porque poner orden en un universo de inquietudes es muy difícil. Y dar prioridad, si es más importante investigar en un momento determinado la producción de la lenteja en no sé qué país, que hemos llegado a financiar en el Cuerno de África, o no sé qué otra investigación. Es muy difícil. Por eso nosotros queremos que la estrategia de desarrollo, de promoción y de financiación de la propia investigación dependa de los investigadores. Visita a Seseña del candidato de Vox a la presidencia de Castilla-La Mancha. David Moreno ha valorado que los problemas que había hace cuatro años en este municipio sagreño son los mismos que hay en la actualidad. Nosotros tenemos el mejor proyecto político para Castilla-La Mancha. Y hoy aquí lo estamos demostrando, en Seseña, porque nos preocupan los problemas concretos, reales, cercanos de los ciudadanos. Esos problemas que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista prometen cuando llegan las elecciones que los van a solucionar y vemos cómo van pasando legislaturas tras legislaturas y van en aumento y más solucionados. Nosotros vamos a trabajar para solucionar todos esos problemas reales y concretos de los ciudadanos. También ha hablado sobre el posible pacto en estas elecciones con el Partido Popular. Bueno, alianzas, cada uno, somos partidos políticos independientes, con proyectos políticos diferentes. El Partido Popular lo está demostrando, que está defendiendo la misma agenda ideológica, la Agenda 2030, que el Partido Socialista. Nosotros tenemos una agenda para los españoles, la Agenda España, es un proyecto político diferente. Nosotros pondremos encima de la mesa medidas programáticas para solucionar los problemas de los castellanos manchegos. Una jornada antes de la celebración del Día de la Mujer, los dos principales partidos políticos con representación en la región están a la gresca con la polémica ley del solo sí es sí. Es que se está poniendo en duda esta semana qué tipo de información tenían los diputados nacionales en el Congreso para apobrar esta ley. Porque había expediente completo y porque había letrados, incluido el Consejo General de Poder Judicial, que habían advertido sobre las consecuencias de la ley. Pues bien, si estamos en un momento en el que lo que se está discutiendo es sobre qué nivel de información tenían los diputados nacionales en el Congreso para apoyar o no esa ley, me parece medianamente importante que los castellanos manchegos sepan que quien tenía un informe perfectamente redactado por letrados de la comunidad autónoma era el presidente de Castilla-La Mancha. Y a pesar de tener ese informe en el que los letrados le advertían que pasaría lo que está sucediendo, es decir, que abusadores sexuales y que violadores serían escarcelados por la rebaja de las condenas, más de 700 y van a ser cerca de 4.000, el Gobierno de Castilla-La Mancha siguiera adelante con el apoyo a la ley. Que se pretenda responsabilizar al Gobierno de Castilla-La Mancha sobre una ley que es absolutamente competencia estatal es un error y es intentar tomar por menores de edad a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, que yo creo que no se lo merecen. Yo creo que la ciudadanía se merece, que les digamos siempre la verdad, que si hemos metido la pata rectifiquemos y que si hay que asumir responsabilidades, se asuman. Es un error. Por parte de Podemos decir que la reforma que ha impulsado el Partido Socialista es una mala reforma, es un error, porque es una reforma necesaria, buena, positiva, que respeta la ley, pero que evitará que en el futuro haya rebajas de penas y es un error por parte del Partido Popular utilizar el argumento de la ley del solo si es así para en Castilla-La Mancha, que no tenemos ninguna competencia, desunirnos el Día Internacional de las Mujeres. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos unidad, unidad y más unidad. Eso es lo que reclamamos las mujeres, eso es lo que cualquier persona con un mínimo de compromiso con la lucha feminista reclamaría a todos los partidos políticos y es lo que yo me atrevo a apelar en nombre del Gobierno al Partido Popular.